No es un sentimiento, ni una tradición, es su gozo eterno en mi corazón. Ha sido la luz que me alumbró, ordenando todo. No es una costumbre de mi sociedad, Él es esa lumbre en mi caminar. Él es el esplendor que me dio la paz, que lo llena todo y me hace cantar. Cantaré de su amor hasta que amanezca, solo a Él le daré mi alabanza. Celebrar su poder si vale la pena, Navidad es Jesús en mi casa. No hay mejor regalo que su gran bondad, Él ha perdonado toda mi maldad. Tengo salvación y no vuelvo atrás, Él me ha dado todo, todo, todo y me hace cantar. Cantaré de su amor hasta que amanezca, solo a Él le daré mi alabanza. Celebrar su poder si vale la pena, Navidad es Jesús en mi casa. Cantaré de su amor hasta que amanezca, solo a Él le daré mi alabanza. Cantaré de su amor hasta que amanezca, solo a Él le daré mi alabanza. Él me ha dado un nuevo destino, Él es mi salvación, mi esperanza y Navidad es Jesús en mi casa. Mi riqueza la llevo conmigo, sobrepasar el oro y la plata y Navidad es Jesús en mi casa. Cantaré de su amor hasta que amanezca, solo a Él le daré mi alabanza. Cantaré de su amor hasta que amanezca, solo a Él le daré mi alabanza. Navidad es Jesús en mi casa Y yo cantaré, cantaré, y yo cantaré, cantaré Y yo cantaré, y yo cantaré Y hasta que amarezca Si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa En mi casa El aplauso para Lourdes Toledo Lourdes, qué bueno que está con nosotros Qué alegría, Alex, gracias por esta grandiosa oportunidad Tengo un día tan especial como hoy Hace tiempo que estaba loco porque viniera para acá Pues qué bueno que se nos dio y ojalá y sean muchas más Qué bueno, Lourdes, cuéntame de este tema musical Este tema es uno muy especial para mí Yo le llamo que es un tema profético porque se escribió hace tiempo, hace años Pero fíjate que Navidad en casa es la que estamos viviendo Todo el pueblo, todo el mundo Está viviendo una Navidad diferente Una Navidad de, muchos le dicen de encierro Pero yo le llamo una Navidad de crecimiento Una Navidad donde hemos aprendido a ser mejores seres humanos Donde nuestro corazón se ha afinado con el corazón de Dios Así que qué grandiosa oportunidad que la podamos cantar para este tiempo Lourdes, ¿dónde te podemos conseguir? A mí me consiguen en todas las plataformas, ¿verdad? En todas las redes sociales, mi música está en todas las plataformas digitales Y me consiguen también el 536-2006 787-536-2006 Lourdes, te voy a pedir algo El otro día estuvo Samuel Hernández aquí Y fue algo bien bonito Samuel oró por nosotros Nos sentimos de verdad súper, súper bien Y en sus casas las personas sintieron Usted, tú puedes orar por nosotros y por el pueblo de Puerto Rico Por supuesto que sí, ¿saben por qué? Porque precisamente Navidad es el deseo de Dios Irrumpe en la humanidad Se viste de piel para estar con nosotros Para sentir a ese Jesús de una manera solidaria Que en medio de circunstancias Que en medio de situaciones adversas Podemos seguir diciendo Él es el Emanuel, el Dios con nosotros Y ahí donde usted está Puede hacer esta oración conmigo Dios bueno, Dios grande Dios de infinita misericordia Qué bueno es poder cantar alabanzas a tu nombre Qué bueno es que un día como hoy Podamos respirar tu presencia Podamos Señor sentir que tu permanencia es eterna Señor Que tú nos has invitado a estar a tu lado Hoy Padre, te damos gracias por este equipo maravilloso De gente tuya, de hijos tuyos Que te honran a través de su esfuerzo A través de su arte A través de todo A través del servicio Qué bueno es llevar la alegría Pero la alegría que tú das Un día pensaste en nosotros Un día dijiste Allí voy a la tierra A dejarles a mi hijo Y en aquel humilde pesebre En aquel humilde pesebre llegó tu luz Luz que resplandece en medio de las tinieblas Señor Jesús Aprovechamos este tiempo también Para servir y tener palabras de consuelo Para aquellos que están en luto Especialmente con este artista puertorriqueño Tito Rojas Padre consuelo a la vida de su familia Señor Y qué bueno que en medio de esta temporada Podamos reconocer tu soberanía Tu autoridad Nada nos separa de tu amor Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni lo presente, ni lo porvenir Ni el coronavirus, ni ninguna otra plaga Ni enfermedad tocará nuestro corazón Nada nos separa de tu amor Y es en el nombre de Jesús Que oramos, amén Gracias Lourdes Gracias Y en este momento yo tengo Uno de los querendones de Telemundo y de Puerto Rico Está con nosotros Raymond Arrieta Raymond ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Raymond, gracias por aceptar la invitación Que sabemos que estás ahí de vacación un poquito ahí Mira Raymond Sí, estoy unos días de vacaciones y de descanso con la familia Pero pues la noticia de nuestro amigo Tito Rojas Nos llamó la atención, ¿verdad? Y nos dolió un montón Te cuento que cuando yo terminé la universidad Hace unos cuantos añitos nada más Yo empecé a trabajar Mi primer trabajo fue en Salsol Salsol 98 Y ahí pues obviamente música de salsa Pues estuve trabajando ahí fuertemente Y escuchando la música de Tito De las diferentes bandas en sus conciertos Ahí fue que lo conocí Y me volví fanático de él De la forma en que él interpretaba la música Luego lo llegué a conocer Y la última vez que compartí con él Fue en Raymond y sus amigos Que estuvo con nosotros Y leyendo su historia Él me estaba explicando también Que él se le hacía, era vago estudiando No le gustaba estudiar Y le dijeron Tienes que hacer algo con tu vida Pues dijo Pues voy a estudiar barbería Y estudió barbería Y después dijo Nada, yo lo que voy a hacer es cantar Y mira para allá Las vueltas que del mundo Como pegó Es como le fue También con la música El gallo Y pues terminé yo imitándolo en mi show En todo el show yo lo imitaba Que tú lo imitabas Exacto Que tenía ¿Qué decía él sobre la imitación tuya Raymond? ¿Perdón? ¿Qué decía él sobre que tú limitaras? Bueno, no te escucho muy bien Te escucho distorsionado Pero Tito como interpretaba la música Era tan peculiar Tu saber se vivía Y la dramatizaba Y le metía vida a la música No era tan solamente cantarla Y eso fue lo que a mí me llamó la atención Para imitarlo a él Y era un tipo bien humilde Me acuerdo una vez que Yo siempre se lo acordaba Que él estuvo cantando En una de las fiestas patronales Yo no sé dónde En la montaña Y era tan y tan lejos Que él se trepó la tarima Y lo primero que dijo Mírenme bien Mírenme bien Porque aquí yo no vuelvo Era muy lejos Entonces Yo siempre se lo acordaba Y él se reía un montón de eso Y decía Raymond Tú estás brutal Porque siempre le acordaba lo mismo Raymond Gracias por haber estado con nosotros Y recordarle ese Ese gran cantante de Pueblo Tito Rojas Gracias Raymond Sí Nuestro más sentido Pésame a la familia Y que en paz descanse Nos dejó el legado Su música A ti a la DJ Gracias ya A todos los compañeros De Telemundo Bendiciones y feliz Navidad Gracias Vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vamos allá Esta es la nueva generación Busquemos un nuevo ambiente Sin tener complicación Por eso huye, huye Huye pa' allá Huye pa' allá Que un par se traza en el coco Te va a ganar Es lo que pasa Huye pa' allá Huye pa' allá Huye pa' allá Delgado